Y sigue el rito, y sigue el sabor incomparable DJC, y los perfectos Turmenta Para hacerte vibrar, para hacerte gozar ¡Sí! El radio está tocando tu canción, y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer Dime, en quien estarás pensando Con quien estarás soñando Quien puede negarte amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Sí mi amor, quiero saber de ti en esta noche Te busco mi amor, de cantina en cantina Dime, dime dónde estás Dime cómo puedo encontrarte El radio está tocando tu canción, y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer Dime, en quien estarás pensando Con quien estarás soñando Quien puede negarte amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Y como suena ese teclado, barbito Con sentimiento Porque somos de la región del vio, vio, llumbre Dime, en quien estarás pensando Con quien estarás soñando Quien puede negarte amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Queremos saludar a toda nuestra gente que nos sigue Que se anica hasta Punta Arena Con mucho sentimiento, con mucho amor Para ustedes, y como dicen ¡Vamos a todos conmigo! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! Gracias por ver el video.